Sí, nosotros ya tenemos hijos. ¿Uno más? No, imagínate. No tendríamos tiempo ni de atenderlos o de disfrutarlos. Sí. Rosa y yo decidimos que hay mejor le parábamos. Estamos contentos con los hijos que ya tenemos. Además, queremos que nuestros hijos tengan mucho más de lo que nosotros tuvimos, ¿no? Planifica. Es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población ¡Gracias!